Bueno, en esta tarde vamos a hacer otro trabajo muy interesante Vamos a desarmar en este caso el distribuidor de la turbina libre El distribuidor que previamente ha sido desmontado Fue desmontado de la parte alta del módulo 3 Justamente va ubicada en esta posición, en la parte alta Sobre el módulo 3 Para realizar este trabajo simplemente hemos desmontado 3 pernos Con los cuales va ubicado el distribuidor de la turbina libre Y procedemos a levantarlo de su alojamiento Este es un trabajo prácticamente de primer escalón Está escrito justamente en el manual de mantenimiento del motor Ariel 1 Para este trabajo necesitamos retirar Inicialmente con una pinza de seguros Vamos a retirar un circuito Que lo tenemos alojado aquí en la parte interna del distribuidor turbina libre Tenemos aquí y lo hemos quitado con la pinza de seguros Quitamos el seguro o el zip clips que nosotros lo conocemos Y lo colocamos aquí en la mesa A continuación vamos en este caso con un extractor A retirar el rodamiento de rodillos De su alojamiento conjuntamente con su pista exterior Para lo cual vamos a utilizar, como ya dijimos De este extractor, una herramienta especial Que puede adquirir a la fábrica Que en este caso necesitamos colocar Aquí en el centro Y ubicarlo sobre el rodamiento Sentar la herramienta Introducimos la herramienta de extracción La ubicamos Y empezamos a desmontar en este caso El rodamiento a rodillos Con su pista exterior Listo Se ha desmontado Sacamos el extractor Y tenemos en nuestras manos Prácticamente la pista exterior Con el rodamiento y luego el rodillo dentro de su canapilla Y lo ubicamos en este lugar Listo Ahora Tenemos que sacar Una Una tuerca Pues Si es una tuerca Que tenemos en este caso De frenar previamente Para eso vamos a utilizar en este caso Una vanilla de aluminio Y un defrenoide De frenoide especial Para desbloquear el seguro de la tuerca Vamos a colocar en el centro Y con la herramienta Con la de frenoide Vamos a desbloquear el seguro El seguro Por un lado Y por el otro Por el otro Listo Está de frenada la tuerca Con estas herramientas Y vamos a utilizar en este caso La herramienta Que tenemos que utilizar Ya Es esta Otra herramienta especial Ya Otra herramienta especial Que justamente Vamos a utilizar La instalamos Aquí para Evitar que El distribuidor Se nos mueve Vamos a aplicarla Con esta herramienta Y con esta es la que vamos a Sacar La tuerca especial Que tenemos aquí Listo En la tuerca Por favor Les sostienes Y vamos a Proceder Aca la tuerca Listo Está Aplotado Con la misma Se me gusta Vamos a Retiro Y sacamos la tuerca Listo 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 Retiramos La herramienta Y Tenemos ya Con nosotros La tuerca Y el seguro La tuerca Con su receptivo seguro Que ha sido Cerrada Ahora Vamos a utilizar Otro Extractor Muy similar Al que utilizamos Previamente Ahora lo que Necesitamos Retirar Es una Canastilla Que Se encuentra Instalada Al interior De este Descubridor De la tuerca Es igual El mismo procedimiento Que ya realizamos Ahora Igual Retiramos Esto Y instalamos En la canastilla Esta es la Tres Instalamos Instalamos Introducimos El nuestro Tor Listo Está en su lugar Ahora vamos A ajustar Y vamos A retirar La canastilla La canastilla En este momento Ha sido retirado De su lugar Y la tenemos Aquí En nuestro Tor Esta canastilla Igual Para Ubicarla Correctamente Tiene un punto Un punto Un punto hueco Y igual Aquí En una carcasa De este Digo En el medio Vamos a tener Acá Y tenemos Que insertar Prácticamente Este orificio En el punto Que En el momento De la instalación Veremos Como van Estalados Listo Estamos Listos Por este lado Ahora Vamos a Rápicamente A dar una Huerta Al distribuidor Y vamos En este caso A trabajar Por este lado Para retirar Acá tenemos Otra Fuerta Esta Igual Vamos A utilizar Una pinza Para retirar Un pasador Un pasador Que tenemos Aquí Y que Nos ayuda A tener En este caso La tuerca Listo Ahora Tenemos Aquí Otro par De herramientas Especiales Que nos van A permitir En este caso Ablocar La tuerca Que tenemos Aquí Para eso Nos va a servir Esta Tuerca Especial Para retirar Esta Tuerca Vamos A hacerlo Previamente Antes De Realizar Eso Vamos Bueno Para sostener Igual El difusor Vamos A tomar Esta Y otra Mita Esta Aquí Mora Listo Ahora Colocamos Esta Cubierta Y La Tuerca Especial Que nos va A sacar Lo que es La Tuerca Si Perdón Vamos A Vamos A Extraerla Listo Sacamos La Tuerca Y Y ya tenemos aquí la puerca, a continuación de la puerca también tenemos que sacar en este caso una puerca metálica y por último un defector, un defector que actúa también como silenciador en este caso. Aquí la tenemos, en la mesa, listo, hemos realizado eso, ahora vamos a retirar la base y vamos a proceder a retirar en este caso los cubos, los cubos que posee el distribuidor de cubina libre con esta llave especial. Retiramos en este caso los cubos, los cubos de alojamiento, procedemos a aportar, listo, y retiramos completamente los cubos. Estos cubos prácticamente son los que cumplen la función, uno de los cubos, el más delgado, es el que va a permitir en este caso lubricar el protinete que ya retiramos previamente. El aceite, el aceite que lubrica el protinete llega por este tubo más delgado, lubrica, pues el otro tubo que no tiene el sedio de cobre, es por donde el aceite una vez que lubricó el protinete retorna al tanque de aceite. Y por último tenemos una tubería de desgasificación, que va en este caso enviar a la mente los vapores que se producen internamente dentro de este tubo de turbina libre. Listo, hemos retirado ya los tubos de lubricación, ahora lo que necesitamos retirar van a ser, aquí tenemos tres, seis, nueve pernos, nueve pernos para retirar en este caso la caja que sirve el alojamiento a la canacilla y al rodamiento del protinete. Listo, vamos a retirar, ya lo que hemos logrado, vamos a retirar la canacilla, más delgado. Bueno, vamos a retirar los tubos de la canacilla, así que le hagan la canacilla, ya está bien, vamos a retirar la canacilla, portando un poco de agua, y esto lo que no lo tenemos que ir a hacer es su vida, adentro. Cabe de aclarar que este trabajo, de acuerdo al manual del antiminismo, se lo realiza cada mil horas de vuelo. La finalidad de realizar el desmontaje de este conjunto es para poder realizar una limpieza completa de lo que es la carbonización. Con las horas de vuelo acumuladas, todo este conjunto está internado de carbón y cada mil horas tenemos que desarmarlo. Y preparar prácticamente una mezcla de agua dura con un agro que es de un tipo ácido, es el agro 185L, que se mezcla con un porcentaje de agua. Se lo calienta con una cocineta en una olla de fuego inoxidable y prácticamente ponemos a hervir cada uno de estos componentes de este distribuidor de estudios. Esto con la finalidad, como vuelvo a repetir, de quitar todos los restos de carbón, la necesidad que pueda tener esto y permitir que el motor no esté funcionando normalmente. Si no realizamos este trabajo, puede llegar a un punto en el que el motor puede bloquearse el vuelo y apagarse y producir un accidente muy vital. Entonces, esto es previsto que se realiza el desarmado de este distribuidor de divina libre y la limpieza completa y total de lo que es la carbonización de este conjunto. ¿Listo? Estamos finalizando ya. Estamos saltando, son nueve piernas que tenemos aquí en el final. Prácticamente, como vuelvo a repetir, este es un trabajo de primer escalón. Está escrito en el manual de mantenimiento y puede ser revisado sin problema. Lo único que debemos creer es la herramienta especial y los repuestos en este caso necesarios. Vamos a necesitar un circuit nuevo, un seguro de puesta nuevo y un pasador virtual nuevo. De nuevo, estamos ya saltando el último de los pernos. Por último, en esta ocasión, procedemos a retirar este conjunto que sirve de alojamiento de los tubos de lubricación, que sirve de alojamiento, en este caso igual, de la canastilla y de alojamiento. Entonces, al momento tenemos ya prácticamente todo el distribuidor de divina libre desarmado y vamos a proceder a hacer una limpieza total con la comodidad de quitar todos los restos de carbón, y dejarlo en óptimas condiciones para que el rodamiento continúe funcionando a las altas velocidades de la que funciona y con las temperaturas también de función. Y no vamos a tener problemas. Vamos a evitar, en este caso, paradas del motor en vuelo. Igual, si es que no se realiza este trabajo, como les mencionaba, tenemos demisiones de humo al momento de la apagada del motor. Entonces, debemos evitar que se llegue a esas distancias y realizar el trabajo con el normal de mantenimiento de la piscina. Bueno, con esto finalizamos el desarmado de este distribuidor de turbina. Vamos a realizar las limpiezas de todos los componentes y en el próximo video estaremos, en este caso, ya ensamblando este distribuidor para ser instalado en el motor radio. Gracias por su atención.